Crear el hábito de lectura temprana edad en los niños es saludable, ya que desarrolla el proceso mental y cognitivo. El perro y el gato. Dicen que un perro y un gato, de tal modo, se querían que muchas veces comían los dos en el mismo plato. En la sexta edición del concurso nacional de lectura, participan más de 30 niños de primer grado de todo el país, demostrando su fluidez y entonación para leer en voz alta. Estamos promoviendo el tema de la lectura, la escritura, es una campaña permanente, sistemática. Estamos totalmente claros que la lectura es la base de todos los demás aprendizajes del resto de disciplinas. Entonces es vital que los niños logren aprender a leer y escribir en los primeros tres años de vida. Fomentar la lectura en los primeros años de aprendizaje es lo ideal para que los pequeños de la casa desarrollen su agilidad mental. El inicio del niño para que aprenda a leer son sus primeros seis años. Es ahí donde el niño capta los mayores conocimientos que le van a servir en un futuro. Es una gran oportunidad para que mi hija, seguramente todos los niños y niñas que hoy están participando, tengan ese espacio que nos permita cada vez motivar más ese proceso en la enseñanza-aprendizaje como es la lectura y la escritura. Toda persona que sabe leer se le abren puertas en muchas partes y es importante porque desde muy pequeño le den esa oportunidad también que ellos aprendan a leer. Para los niños y niñas, el entusiasmo de participar en este concurso los incentiva a leer más. Bonito y alegre. Me siento bien y le doy primeramente gracias a Dios porque Él me ha ayudado a salir adelante. Y a mis padres porque ellos me han ayudado y me han enseñado. La fluidez y entonación al leer son uno de los parámetros más importantes a evaluar en esta sexta edición del concurso de lectura en voz alta. Darlene Bárcenas, Noticiero 6.